La comunidad evangélica desaprueba estas uniones por diferentes razones. En este sentido es antinatural y en ningún momento pudiéramos estar preparados porque es el rompimiento de parámetros naturales, parámetros establecidos por Dios. Es el rompimiento de una visión clara que la sociedad ha tenido con respecto al matrimonio. La comunidad evangélica desaprueba esta unión clara que la sociedad ha tenido con respecto al matrimonio.